Este hermoso almuerzo, miren nada más, esta sincronizada ranchera. A ver un poquito de la yemita, ay miren ya se rompió. Vean. Realmente esto es una muestra más de la diversidad gastronómica que hay aquí en México. Tenemos sabores totalmente clásicos, totalmente hechos con ingredientes de nuestra tierra. Vamos a darle a esta yemita, a ver que tal. Va a ser un gran bocado, esto va a ser un gran bocado. Voy a meterle el dedo.